vale chavales ya estamos por aquí así que muy buenas a todos chicos como veis estamos aquí delante de nuestro monumento que ayer no pudimos construir que menos mal que el ander no estuvo viendo lo que pasó ayer en el directo si no lo hubiera dado un síncope ander lo que decir no mejor que no lo vieras bueno por dicho chavales hoy tenemos como no a nuestro amigo malaguita así que muy buenas noches señor malaca buenas noches qué tal nos va a acompañar hoy a hacer de tanque también tenemos aquí como no a nuestro amigo ander que también va a hacer de tanque esta noche así que muy buenas noches ander muy buenas a todos y nada la faena de hoy aparte de tener este monumento tan precioso que mirar aquí la super espada que ha sido muy fácil vale venís al suelo le dais botón derecho a construir monumento en guil el monumento y la construís y ya está vale cuesta eso lo que visteis ayer las hierbas quizolande los huesos y poquita cosa más así que no vamos a ir los tres a cazar animales para qué porque van a tanquearme ellos a los jabalí mientras yo lo quita me ando vale va a ser así porque si me atacan jabalí a mí se para el tameo así que nada sin perder más tiempo chicos malaguita puede levantarte ya del suelo gracias señor que te van a romper las rodillas pasa no se levanta bueno bueno malaguita ya es un pobre viejo espérate malaguita levanta 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 como le reza la espada me parece que he perdido la conciencia que más estás aquí de pie lo que es esto 128 con 60 dice que va a quitar como te va a quitar 128 con 60 pues ya sabes lo que pasa cuando un personaje está bugeado si tú le pegas le haces como te me hace tanto daño maravita si a un animal no la buena que sí que sí que sí menos 120 128 con 60 que puedo para que desconecte puedo levear el gel y no espera que hace un par de minutos y así le das punto también a rander pues no sé lo que ha pasado chavales se conoce que de un puñetazo he dejado noqueado el señor malaguita para que veáis la fuerza que tiene el rey de aquí para esto que quede grabado en youtube para toda la gente que quiera venir a esta reserva lo que le puede pasar es esto brazo de acero a ver a ver bueno 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 si es que en verdad ande tú imagínate ande mira mira esto de cerca un poquito más de cerca anda imagínate uno de estos así rápidamente contra tu cabeza como la cuenta del estómago como la pasa malaguita tú imagínatelo esto es un destrozado hombre vale pues vámonos chicos está ya preparado malaguita te falta algo por ponerte no vámonos a ver pues bueno chicos por animales de también el momento para subir rápidamente hay que decir que estamos a punto de tener los caballos nos falta poquito poco a poquito vamos a bajar para el barranco para allá acerca del barranco que es por donde más animales se lo van a encontrar sabes cuando encontrar y todo eso y mirar verdad que no sé ya mirar chavales al espaldado todo lo que se hace de grande mirarlo todo lo verde y ves ande que luego se ve como otro anillo si es lo poquito que tú has visto que se está abajo verdad mira 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 lo que me ha hecho uno con 60 malaguita acabas de quedar en el directo como un puto penoso no hagas eso para dejando por favor no lo hagas tú tú mola grande pero debía que cabrón hola fran en steam sí señor bueno vámonos por lo que hemos dicho vamos a ir por el lago vamos a intentar bajar para abajo para donde estaban el terraplén aquel pero grande así por ello encontramos animales que ayer encontré la vida la verdad hasta un caballo encontramos a ver si ya conseguimos nivel 60 y nos traemos un caballo para casa así que sabéis chavales que estamos a puntito ya de eso de ya evolucionar a la tercera división yo quiero ser metalgrimón tú cuál te pides malaga yo metalgrimón eh yo me lo he pedido ya bueno tú doraemon y tú señor ande que te que prefieres tú quieres ser pikachu me ha quitado doraemon ya lo sé está yo yo no sé lo que diría quitar a malaguita porque siempre cuando estaba aquí en el ts siempre lo escucho ver la serie de dibujo hoy me gusta doraemon con doraemon na 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 tú siempre con doraemon yo siempre escucho eso cuando estaba malaguita conectado por las tardes malaguita que te pasa la garganta ya lo sé ya estoy un poco es que éste voy a poner ya para arrastrar animales pacíficos vamos ya para allá también dinosaurios vale para allá una gallina nada pasamos de la gallina si hace falta comida yo llevo más tranquilos chavales y si veis que corremos mucho y muy atentos mirad por ahí a ver los animales que veáis sobre todo ya te lo digo jabalí y ovejas creo que lo único podemos cambiar ahora mismo de lo que veamos lo demás tendríamos que dejarlo pasar es lo que os digo esto es la mierda de lo de la caza que te tiras y hablas caminando por tres millones de años para encontrar un puto animal y luego ya va un momento que te encuentras millones como ayer que ayer me encontré por la vida un oso tres jabalí juntos y aquí adelante tampoco tan lejos un poquito más para adelante pero entonces antes no te has jodido todos los cultivos no la nieve aún podías cultivarlos ahora no si antes estaba sembrando y cosechando también el problema será el futuro mañana me hace cosechar lo siguiente este juego de pago sí por supuesto frank steen es de pago desde la página web del juego dentro poco en enero creo que salió por ahí en 2018 para el steam pues es que claro la nieve es que ayer anoche justamente estábamos jugando aquí maraquita y yo y era todo bien estaba todo verde y todo todo bien y de repente yo de repente digo hostia maraquita se me ha puesto el cielo el suelo blanco digo a ti también dice no a mí no aquí lo tengo verde en casa y fue de repente que se conoce que fue severa server vale poniéndose fue súper guapo para que un conejo nada pasamos de él fue súper guapo porque nos pasó en directo aquí vamos jugando estamos en invierno y lo primero que pensé fue en el andes dije no me jodas lo que ha dicho lander iba a tardar pocos días en llevar el invierno y se lo jodía la cosecha y ya fui miré las plantas estaban en amarilla digo hostia por las fue cosechar ya sabes anoche las tenías en amarillo justo si cambiarían a partir de aquí para adelante chavales cuando ya empezamos a encontrar ya caza a partir de aquí para adelante ya debe haber animalito nada por aquí pues el también por eso malaguita decía o me construyes malaguita a los gallineros no subo de nivel porque para encontrar un animal puede tirar horas perdidas que tú ahora mismo un minero cualquiera está acabando el suelo me entiendes siempre tienes progresión cosa que un cazador no tiene la progresión que tiene un minero porque si tú limpias los gallineros hasta el día siguiente no tiene gallineros cada un día entero en nacerse es encontrar animales sí o sí exacto te pateas todo el día todo o tu profesión está muerta por eso me arrepiento porque es que es una versión que no es divertida en que sólo estás corriendo cuenta un animal lo mata lo tamea nada a correr otra vez ahora con el caballo será diferente claro totalmente diferente porque vas y si se puede disparar el arco desde el caballo tú imagínate más por el caballo encuentra un animal le dispara a un corre un poco vale para otra vez corres otro poco va a ser diferente se debe poder claro va a ser diferente el problema va a ser que yo creo que va a haber una habilidad no creéis vosotros que tendrá que haber habilidad para tirar con el caballo desde encima sí de hecho la hay entonces es el problema como cuenta una habilidad la hemos liado pero bien buenas matías a ver aquí si encuentra algo nada tampoco joder macho alucina de verdad un animal ni medio de hecho para llevar los caballos de guerra se necesita caballería exacto sí eso sí que es verdad para utilizar los caballos que yo entrene también tengo que entrenar caballos ahí de esos de élite el mapa que vea por dónde vamos vamos ahí justamente donde me encontré el caballo que por ella la verdad que encontré bastante caza que es así un poquito luego para la derecha ya que ya encontré caza por allí a ver si tenemos suerte y luego lo bueno de este lago es para buguear los animales para cazarlos que eso es lo bueno que he tenido hasta ahora por eso subió tan rápido la caza y todo no nos pudiera haber bugueado que estaba ahora mismo en la mierda aquí es una planta por aquí vamos mira por aquí hay huellas de algo chavales creo que es de un ciervo o algo eh creo creo que no es de un jabalí pero de un ciervo y ahora ya delante lo veis no dame un minuto que me cree un hacha que está ahí enfrente tened cuidado no lo espantéis eh ahí enfrente entre los árboles cuidado mira seguirme muy cerca mío eh nos ha alejido mucho que está ahí a la derecha voy a coger de aquí una rama una cuerda y eso y me creo un hacha rápidamente y no lo cargamos subo también el nivel de caza sabe maravita a lo mejor mientras tameamos subo el nivel de caza y ya podemos venirnos con un caballo a cuestas voy a crearme dos hachas que nivel tiene esta madera 45 bien ah mira lo está ahí si está ahí vigilarlo que no se va a vaya de vista eh no se vaya que se va a enterar y ahora vosotros me entabais allí a puñetazos con lo que podáis le pegáis eh también ayudarme a matarlo para que terminemos antes eh con lo que podáis vale Ander la pala o lo que te haga la polla con el hacha mismo el hacha yo es lo que vea pues equiparme el hacha casi cuesta menos lo que leemos es para subir yo de nivel un poco la caza y para llevarnos la carne y bueno las pieles más que nada pero que luego habrá que hacer el repa para los 20 que seamos buenas hemos gama no hemos hecho el gold roof porque ha habido un problema vale ya lo he dicho antes que el problema es que las máquinas no se podían comprar vale han hecho en el juego que cuando cambia deseas son mira viene para acá cuando cambiamos deseas son directamente perdemos todo lo que teníamos vale es una putada pero es así entonces no íbamos a jugar empezando desde cero pues jugaré yo desde cero y ya mostraremos todo vale vamos a hacer para allá chavales tranquilos que el animal no va a atacar ahora vale este animal lo tenemos que matar así que botas puñetazos hasta que muera cuando muera lo dejáis y ya lo despego vamos y acercaros mucho a la cabeza a ver si lo bugeamos por el otro lado hay otro delante ponte delante ah se voy a correr hijo de puta vale dejadlo no parar parar dejadlo que se vaya señor málaga cuando se aleje un poco se va a parar y dejamos un minutito y se cae de ahí para otra vez ahora para a ver espérate ahí un poquito espera no no tranquilo tranquilo málaga un poquito que deje de mugir eh pues si no se aleja dejadlo un poquito que se olvide de nosotros y cuando se olvide de nosotros mira 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 como viene de preparado si señor con el pico tu mira yo con la sierra con la sierra madre mía que criminales que somos hijos de puta vamos a dejarla vivo vale vamos para allá creo que es suficiente ya acercaros mucho al cuello pero ahora parará tranquilo ahora para es que le cuesta un poco perder el recelo es la mierda malaquita esto es la mierda de caza se van se vienen un rollazo no para eso tendrías que tener flechas tío y que murieran antes los animales y que murieran antes los animales pues no pues es que le tenga que dar 50 espadafos para que muera tío eso es falso vale ahora hay que ir rápido ahí chavales cuando veas que se levanta y sin cabrita es que nos va a atacar eh hay que darle rápido que nos va a atacar vale vale cuidado vale parad no no parad desaparece perfecto chico muy bien muy bien chavales sois unas máquinas tío sois unas máquinas bueno pues ahí ya acabéis de matar el primer bicho con el tito fran voy a pelarlo cuidado eh allí javali javali ve por eso digo que tenéis que estar muy atentos mirando para todos lados vale no hacerme solo caso a mi miradlo allá arriba lo veis este tendrís que tanque este tendrís que tanquearlo el que más vida tenga de los dos que tanque ahora vale como malaguita le da el puñetazo no se como estas malaga yo estoy lleno de vida ahí tengo el escudo vale por eso esto va a costar vale osea va a costar cuando si veis que alguno va a perder la conciencia que se quita y le diga a malaga que se meta el otro vale porque no se va a costar tamearlo en aspectos que son de poca calidad y mejor que cueste tamearlo vamos cuanto más cueste tamearlo mejor más puntos gano vale tenéis que el primero que quiera que se acerque al animal y yo iré detrás de él va a tu primero con el escudo tener cuidado que el animal os va a atacar ya directamente con acercaros vale no tenéis que hacerle nada acercáis os ataca creo acercate mucho a su lado a su lado como si fueras a dar un beso como si fueras a dar un beso más 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 a tope a tope os atreves ponte en su cabeza para que no me pille a mi es que quiero echar ahí con la energía entera vale que voy jajaja aguanta Ander cuando veas que te va tu malaguita atento por si tienes que reemplazar a Ander que estamos tomándolo bien vamos chicos 38 con 86 38 con 93 vamos rápido esto sube muy rápido 39 ya chavales vale Marga ponte cámbiate si quieres ya si 20 vida y mas que era para que nos deje 400 un rato dale un puñetazo Marga dale un puñetazo ya está ya está perfecto guau guau que bueno chavales estamos ganando un montón de puntos estamos en 39 y medio ya eh 39 y medio chicos ahora que te curo algo malaga no me refiero que ahora te he curado con la habilidad esa que te he tirado si ves que te va a matar echarla a correr echarla a correr no no tranquilo echarla a correr que se vaya Málaga se levanta ahora echarla a correr que me persiga a mi vale tranquilo ahora te levanta vamos a recuperar vida y seguimos tameandolo vale he ganado un montón de puntos chavales estamos ya en el 40 eh persigueme loki malanguita tira para el rio para atrás para atrás vente para acá que te lo quito es que mira que lo he dicho corre malanguita corre tu sigue para el rio para el rio malanguita vas bien vas bien ahora me ha dado a mi cabrón jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajaja j quelle que echaba el under 부탁 jajajaajajaja jajajajaja ¿Voy recto o no? Sáfaro, sáfaro Está cansado, tranquilo, tranquilo. No acercaron, no acercaron No, no. Esto es peligroso Yo no me acerco Lo tienes en la descripción, Roberto, lo ves Luz Ay, madre Oh, dolor en la boca de reírme, tío. Me he cagado en la puta madre Oh, que dolor de boca Ah, otra vez a la vuelta, tío ¿Dónde vas? Creo que está huyendo Está huyendo. Ponte en medio. Ah, vale, ya está Tranquilo. Cuando veis que huye, ponedos en medio hasta que Me vuelva a seguir Pues esto es lo que hago todos los días, bugearlos así Los llevo para el agua y allí ya veréis como los bugeo Eso sí, no acercaros a mí para que No se os vaya con vosotros, eh Porque es un truquito bugearlo Buah, por todos los puntos que he subido he echado Flipas, colega Dice que mi personaje se parezca a Rana Sí, me lo he hecho por eso Venga, jabalí, macho. ¿Qué está pasando aquí, eh? A Rana? De viking A mí es que me encanta la serie de viking Siempre hay que intentar correr con él cerca, ¿vale? Porque en cuanto te alejas un poco de él, se para Ahora los anfermines Mira, ole, ole Se esconde detrás mía, tío Se esconde de puta Vean los dos cagones de mierda, tío Vean lo que te parece, cago en ti, eh Vean los dos ayudantes me he traído, tío Yo soy el fe alert, tío, a tu que... La resaguardia Digo, me los traigo de tanques, y no han durado... No han durado ni el ataque al jabalí y los tanques Me da, me da, me da, me da Me metí un bocado, hijo puta Tío, nuevo loot, a ver de quién va a ser el loot Vale, ahí lo dejo bugueado, veis, que se queda bugueado Llevo en el lago y no me da ¡Eh! Que se va, que se va Cuidado, cuidado, alejaros Pues no estamos cerca, eh No, no, ya, no, no es culpa vuestra Es que se va porque... Uy, uy, uy Yo voy para el agua Por si acaso Corre de puta Pues no os podéis imaginar esto Que compañeros, tío Os tiene manía, el jabarillo Tengo que decir que os tiene manía Es que no creas que se bodean tan rápido Cuesta bodearlo Ahora se ha quedado bodeado Ahora sí se ha quedado Tranquilo, no moveros, eh Quiero estar ahí todos Grótame Si se la doy puede ser que lo tameéis Y se nos vaya Y tengamos que buscar otro Lo dejamos y... Oh, he ido a buscar raíces Cogemos muchas y venimos Y lo volvemos a intentar tamear Con raíces malas Pues se la doy las buenas Las nueve que me quedan No sé Pienso que es mejor dejarlo, ¿no? Lo dejamos, va Vamos a dejarlo Cuidado que va para allá Cuidado, cuidado, chicos Cuidado, eh Cuidado, cuidado que va para allá Bueno, me lo llevo, me lo llevo lejos Tranquilo, buscar, buscar Me lo llevo lejos Un poquito más para allá No, no, no creo que llegue Sí, sí, mira Salud Se queda bugeado aquí Toma, no se ha bugeado ahora el animal ¿Qué cosa no te pasa, tío? Yo te defiendo mal Pero mira, qué cacho de palo Pa' acá Ahí se queda bugeado, vale Menos mal No acercaros, no acercaros, eh Que está bugeado ya Voy a comer antes de nada También para subir El multiplicador de la comida Ah, vale Es que es verdad que Martín No es el que dice que eso pide Dice que es lo que él tiene, ¿verdad, Martín? Vale Y le corre bien con lo que tiene Es que es un juego que tampoco pide mucho Ah, que eso pide, sí, vale Ya lo ha atrapado, chavales Hay que buscar otro Pero bueno, ya tenemos el 43 Con 59 Lo tiro aquí, ¿no? Para que queremos dejar al ancho Espera, yo lo traigo Mira que vas a ir corriendo, eh Eso sí, no hay que hacerle daño Porque cuanto más daño le hagamos al animal Me lo nivele también, eh Hay que tener cuidado de lo dando Mira que viene, que viene, que viene Cuidado ¿Lo vas a llevar hacia la montaña? Sí Se va a pillar Eso sí que lo hice el otro día A ver, lo que me dices tú de las casas Eso sí que fue una pasada Me metí en toda la casa Y el animal se quedó en la puerta Sin entrar Entonces lo pude buggear ahí Eso sí, ¿verdad? Pero como aquí no hay casas No vamos a estar construyendo una aposta Mira, mira cómo corro los alfemines Me estoy preparando para los alfemines Señor Magaguita Sí, sí, yo también Mira, mira, Magaguita, mira, mira Me arriesgo Uy Uy Eh 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 Uy 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 Que gogos tengo, me la quita, eh ¿Qué es esto? No estoy rodilla, venga Mira, a que me paro y vuelva a hacer Ole Lo tengo muy cerca Venga Hazlo otra vez Ole Se ha cansado Mira, lo he dejado acojonado con la quita Como ha dicho este, cabrón me está troleando Pasa Ole, ole, mira, mira Ole, que quiebro, ole, que quiebro Vale, vía recortador ya A que, a que lo salto por encima, maravillita Atento, 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 mira Uy Que, 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 que Que me ha dado, que me ha dado, que me ha dado, hijo puto 125 de vida Hijo puto Que me ha pegado bien, que me ha pillado bien, que me ha pillado bien Cabrón, que me ha pillado bien Cómo me ha engancha, cabrón Que te ha pillado Eh, cabrón, ya puedo comer los toreros, salvarme la vida Que me ha pillado otra vez, que me ha pillado Que me está pillando, que me está pillando ¿Le pego? No, 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 pegarle no que pierda también Está venido para mí Vente para acá, vente para acá Súbete a la montaña, malaga Súbete a la montaña Buguealo en la montaña Vete para acá Hijo puto Me ha echado lo de sangre Está dando el tobillo, está Venga, que sube Hijo puto, hijo puta Buguealo en la montaña, dice, hijo puto Eh, eh, eh Hijo puto, malaga, cabrón Malaga, malaga, cabrón, que me mata Hijo puto, que viene para acá Salta Salta Ah Me cago a la puta Tienen bugar en la montaña, hijos de puta que son Te sube para arriba Joder 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 Qué bueno Esto de cazaros está siendo más divertido ¡Ay, Dios! Pero se acabó Bien, bien, malaguita, bien Bien, malaguita, bien Aquí, aquí, aquí Qué pataca, malaguita, hijo puto Me está dejando chiquita, voy a morir Ya, malaguita, voy a morir Es muerto Tío, que me da algo, tío Qué buena, puta Me voy a echar la bronca, malaguita, hijo puto Me voy a echar la bronca Ahora viene por mí Joder Me duele la boca y me duele la boca y me duele la boca y los ojos malaguita Joder Ay, qué ataque de risco, malo Hostia Al oto, al oto Te está atacando, te está atacando Qué buena Joder 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 El jabalino va a matar a todos Hostia No, que me mata, 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 que me quede uno de vida Que me mata, 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 que ¿Estás por ahí antes? Sí ¿Estás viendo directo? No, no lo tengo puesto. Me voy a ponerle como el puto culo. Pues te estuvieras viendo. Oh, Dios mío de vida, ¿no? Vamos a matar, vamos a matar otra vez. No puede ser. Vamos a matar otra vez. Lo siento, chaval, tú quitas la ca... ¿De dónde estoy? Hostia puta. No sé, yo estoy en el solo aún. Mira que me ha metido. Joder. Quiere ser el cabrón que ha dicho que lo buggemos aquí. Te voy a banear. Jajaja. Dice, eso no lo hacéis con un lobo, dice. Jajaja. Mira, el Q-Vole sigue corriendo por ahí con el bicho detrás. Ahora me acabo de levantar yo. A ver, chicos. Pensemos. Pensemos, pensemos Q-Vole. Sálvate. Métete en la barra. En la barra. Donde puedas. No, no, para acá no venga. Jajaja. 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 Recorta ahora, dice el cabrón de Rafael. Jajaja. 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 Y hay que matar a ese, no lo puede caer Espérate, lo vamos a intentarlo Que es que luego no nos encontramos una hembra En mi caso, que es muy difícil de encontrar animales Hay que buscarlo en la boca Busca una hembra, por favor Ya te recupera, ya te recupera la vida A ver si lo podemos buscar más para la antena Yo creo que es mejor acción La de hacer las casetas esas que hemos dicho Las cajitas Si, ya lo hubiésemos cambiado Tía puta, no, no me lo puedo ver Pero ve El que no lo ha dicho, que nos lo explique bien como es Porque Como podrá ver, no ha salido bien Esto es épico Voy a ir por detrás Espérate, malaguita, que a ti no me deteste Y no puedo dar de comer Espérate, espérate No, no, no disparéis No, no disparéis, que si no se tamea antes Si no le quitáis el tamil Hay que conseguirlo buggear más para adelante Vamos a ir más para adelante a ver si se buggea Corre, Forrest, corre Está cansado A lo mejor por el delante sí lo podemos buggear, ¿sabes? ¿Por delante? Más para adelante, digo Bueno, vamos a encontrarlos para los juegos Estás muy cerca, ¿eh? Joder, qué huevos tengo, qué huevos Le he dado de comer ahí delante A un bicho agresivo, malaguita Qué huevos tengo Tengo los huevos del camión Decidme que si se buggea, ¿eh? No, hijo puta, hijo puta Quieren ya conmigo Hijo puta que me mata, cabrón Todavía sigue detrás tuya Voy a caer ya, voy a caer ya Una de vida Esta no, sigue, sigue esta tuya Hijo de puta, qué bicho Esta toma, por culo Corre, corre, sigue corriendo Se ha dado la vuelta Se ha dado la vuelta Esto es increíble Mira, que baja por mí con el sitio que se baja bien Hijo de puta Sí, sí, sí La prima es inteligente Hijo de puta, este es el único guarro que han hecho bien en todo el juego Hijo de puta Ok Me mata, me ha tirado, me ha tirado Vale Así es como se buggea Ah, que la suerte también forma parte de este truco Malaguita Ay, cabrón, ven Malaguita, yo creo que es mejor que vayamos a coger las carretas esas que hemos dicho antes Y construir la mochila Vamos a ver en directo cómo le pega a la malaguita A ver si lo puedo buggear El puto animal va a acabar con todo Eh, que se ha callado, que se ha callado, que no lo escucho ya, eh ¿A quién? Al cabalí, ¿le ha buggeado ya? ¿No lo escucho? ¿Qué va? Si va detrás mía corriendo, me está pegando ¿Qué va, tío? Vente, tételo para allá, tételo para los árboles, malaguita Vamos para los árboles a hacer las carretas esas, claro Con puta que no se quede atascado, tío Cabrón A ver, a ver, pues que pa... No, ya sé por qué no se queda atascado Tienes que pararte al otro lado de los árboles, malaguita Porque cuando tú giras el tuerce Pasa por el medio y quédate parado Continúa, continúa Uy, casi se ha quedado enganchado, pero no Pero es así No se queda enganchado porque deja de pasar por ahí Sigue, sigue, sigue Párate Nada, nada, da la vuelta, da la vuelta Nada, da la vuelta, hijoputa Gira el cabrón, ¿ves? Es que es un más listo que el hombre No pasa por ahí No, 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 no tuerce Es que ahora hay que... vale, vale ahora te lo quito ya, eh ahí está perfecto cuida tu, aléjate, aléjate que no te enganches aléjate tú que nadie nos persiga a nadie joder, esta vaquina no detrás mío aléjalo, aléjalo, maledita que me levanta pudo, 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 pudo alcance a este corre que viole hostia, mire me quedo inconsciente de pie tío, eso me ha pasado antes de a mí que encima estoy a 26 de vida Vente para que a Cubol, intenta tú Me ha quitado la ropa ¿Te ha quitado la ropa? Hostia He corrado en el coche de Alonso, ni que lo diga Le ha dejado sin ropa Pasa entre medias de los dos Que hostia Pero que hijo de puta El marrano este Que tiene un toque de vida, ¿sabes? Viene, viene, viene por mí Bien, 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 ya está, no acercarlo, no acercarlo Hiros todos, hiros todos, que está aquí Hiros todos Hijo de puta Porque tú no has visto Madrullo la que nos ha liado Un jabalí ha podido casi con todo el equipo Solo digo eso Hay que hacernoslo mirar, eh Malaguita y chubole, hay que hacernoslo mirar Un jabalí Un jabalí no se ha puesto En jaque, tú Mientras estoy parado Malaguita y demás Coger alguna, pues a caso hicieran falta alguna más Espera que me recupere Que no vea como estoy Oye, estoy dándole yo semillitas de estas La que hemos montado aquí para poder domarlo, nano Un jabalí Hemos tenido que montar aquí una torre Un torreón para subirme encima, ¿no? Como si fuera un toro, ¿sabes? De verdad Como si fuera un dinosaurio, nano Dios, ¿cómo corren, hijo de puta? Pues tú imagínate yo solo, Madrullo, haciendo estas cosas Dejándome consciente Pues tú no ves como llegabas siempre echando sangre a la casa Normal Pero es divertido, en verdad te ríes 58 ya, chavales, ¿eh? Vamos a poner el caballo, ya Va, que hablábamos trupa No lo hemos ganado, ¿eh? Joder 58 Ay, me duele la boca Me duele tomar aquí también La puta puta, tío Oh, qué pecha a reír, nano Qué pecha a reír, hermano Oh Como nos ha volcado toda la vez, javarín, tío Oh, increíble Hostia Esto va a añadirla cuando lo cortes Lo subo en un vídeo Va a ser en el vídeo Dice, no te digo Que habrán métodos mejores Este es el que usan Usa mi clan La verdad que a ver Que yo lo veo bastante bien Este método, ¿eh? Bastante factible Mira, la primera Ha funcionado bastante bien El problema es cuando se viene uno solo Que viene Coges de esto Construyes los de esto Y ya lo vas tameando Te lo vas trayendo a tu zona de tame Yo porque no sabía esto No lo había pensado Si no Hubiera costumido estos días Unos cuantos 58 y medio, chavales Ya estamos a punto de llegar a 60, ¿eh? Atentos 58,73 58,81 ¿Es bastante? Sí, creo que sí Salirte quién es el loot 58,98 Dice Me pasaría 24 horas viendo tu directo Me río un huevo Gracias, Roberto Puta Estarían viendo a no sufrir y morir 59,6, chavales 59,15 Vamos, vamos Eso está ya ahí Eso está ya Estamos aquí ya, chavales 59,32 59,40 Voy a comer un poco Para que suba más rápido 59,50 estamos Chavales, faltan 5 más Y me quedan 19 Así que sobrar 59,57 59,66 59,75 59,84 2 más, chavales 59,93 A ver si sube 60 60, chavales Justo Voy a dar un par de más No, pues si luego 60,00 No me sube más de 60 Ya no me incrementa más No sé por qué No No, lo máximo que me incrementa es 60 Será porque tengo que subir la caza a 90 Ah, sí, ahora sí que incrementa 60,3 Sí, sí Perdona, es que tampoco Que no me incrementa Vale, ya está ¿Lo podemos matar o qué hacemos con él? Pues hay que matarlo Lo debe Lo debe, ¿no? Sí Lo debe una Yo no me voy a bajar De aquí lo tengo que decir Es que vale Tiene la máquina esta del infierno Buenos días Buenos días A morir como que me amó Para que mueres tú Yo te pesco Se me la quita lo que le voy a hacer Toma, hijo puta Me voy a freír y tolla Vale, aquí te quiere morir Maraquita que me está dando, cabrón Que me voy a hacer Se lo está comiendo Que huele, hijo puta Dale, cabrón Que me va a dar Que huele Que es que hará de vida Dale Cabrón, que huele Tira, le gané de alto Otra vez Otra vez Vámonos de aquí Ya, hombre Hay que buscar el caballo Ahora para allá Pero lo estáis matando, cabrón Eh, que me pilla, hijo de puta Dejame subir Traelo cerca Traelo cerca Hazme un lado Hijo de puta No me hagáis correr a mí Que esté a punto de morir No tengo nada de vida Y a mí me queda 22 de vida Hijo de puta Hijo de puta Me voy a morir, cabrón Vete, vete Vete Ya me he ido Vámonos todos Vámonos, dejadlo ahí Mira, lleva flechas clavadas Sí Yo no se la veo Tío, le saca el H y dale hachazo Si te va a dejar inconsciente A ver si lo matas Tienes que darle Bueno, poca vida, no Tienes que darle mucho Si le das hachazo Vamos todos para allá Si le das hachazo Vamos todos para allá Espérate, vamos todos para allá Omar, ayúdale Cuidado, que nos mata, eh Ya no voy Ya no voy Mejor dormirse aquí Vámonos, vámonos Hijo de puta, que viene otra vez No, no, yo lo alucino De verdad Yo lo alucino, tío Tomad por culo, tío Yo me voy maraguita Yo no parezco más por aquí No me he pedido Ese te va a seguir hasta la casa Hijo de puta, tío No acercaros a él, no acercaros Dejadlo, ya que seas asesino Espera, espera, déjale Tira un pli chavo Es un puto asesino Tíraselo porque va por ti Toma Malaga, de verdad Vete, corre, corre, malaga Que viene por ti Que viene por ti Que viene por ti No me voy, me voy Viene tu hija Por ti Venga, vaya Venga tu hija Su puto Pero para dónde vamos Vamos al revés No te sigas Que no Que me persigas Hijo puta Me sigas a mí Vamos a ir allá abajo Ya se ha parado Ya se ha parado Vale, de lujo Vámonos para allá abajo Dejemos al jabalí Yo no quiero saber ya más de los jabalíes Pero que queda ya Espera, espera Que se ha quedado ahí tu viole Ya, ya Que vengas para acá Vamos a buscar Baja, baja, baja Baja para acá Yo con el cerdo Es Rambo No, no el cerdo Estoy muy incontiente En Leafy Feudal También celebráis los bows Al carrer Que lo digas No hay coagüe Tío, paradita Es que va por viole Que va por viole Que se me ha bogeado Se me ha bogeado Se me ha quedado el juego Parado Sí, sí Te veo corriendo ahí sin hacer nada Ay, Dios mío Correr insensato Hostia, loco Mañana Ya sabéis el título de mañana Desde el vídeo De mañana, eh El chancho asesino Correr insensato O el chancho asesino Cuidado, cuidao Cuidado, cuidao Para acá, para acá Que está ahí enfrente No lo hagas nada No lo hagas nada Déjalo Vamos a poner el caballo Que si no perdemos el tiempo ¿Tú no lo hay visto? Que no se nos vaya Yo por mía Que hasta que apagues Hasta que se levanta la novia Y nos eche Lo veo, lo veo El caballo Lo veo Estás de pie, ¿no? Sí Vale, digo, así van a ser dos Vale Se acaba de tumbar, ¿no? Sí Vale, digo, así van a ser dos Tampoco te veo a ti, Maradita ¿Tú estás en la isla Dentro del...? Estoy dentro de... Del fango este Y al lado del caballo ¿No me ves? Sí, ahora sí te veo Ah, vale Vale, pues tú tranquilo Dejarme a mí ahora Tranquilito No acercarme a nadie Porque tú llevas su chollo 59, la primera 64 Ah, ya está, mío ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué cojones! ¡Vamos! 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 ¡Cojones! ¡Hostia puta! ¡Qué señor! Me la quitan No puedo correr No ha pesado nada A ver Rader Horset ¿Preparado, Maradita? Espera, espera, espera Que llegué ¡Ah! ¡Ah, tía! ¡Qué guapo, eh! ¿Cómo se le da más potencia? Al caballo que corre, no corre nada Más potencia, dice ¡Ah, no, cuando deja la... ¡Buah! Que no corre nada, dice ¡Fua! Ahí, espera, en la alta ¿No se corre, Maradita? ¡Eh, no me atropelle! ¡Ah, tía! ¡Eh, sí, sí, sí! ¡Eh, sí, sí! ¡Eh, sí, sí! ¡Eh, sí, sí! ¡Vamos, carajo! ¡Eh, claro que se puede entrenar, Maradita! ¿Para cómo me bajó de aquí, coño? Es inmortal el caballín Yo quiero un albino ¿Puede ser? Sí, los que salgan Vamos a probar estos tres Si alguno de estos tres te gusta Para el que te guste Ya traeremos más Y ya tendremos más A ver, Maradita Que no te preocupes De momento queda El que salga Y cuando capturemos otro color Pues ya te queda El que te guste Voy a ayudar a este ¿Qué me está dando? Y solo en el caballo ¡Huye, huye! Te lo mata, ten cuidado Es inmortal Pegué como 20 flechas Y no he muerto ¡Eh, que viene, que viene! ¡Te está atacando! ¡Me mata, que me mata, que me mata, cabrones! ¡Ay, mira! Cuatro de vida, eh Muero, muero, eh ¡No, no, no! ¡Muerto, muerto, muerto! ¿Me han muerto? No, por lo de milagro Llevaros al jabalí No toquéis más al jabalí Llevaros a lo lejos Y no toquéis Yo estoy en el suelo Consciente Ahí hay otra vez al lago Ahí está Y no toquéis más al jabalí 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 No, no Dejante, dejante Yo tuve caballita, ¿no? La queremos, ¿eh? Toma, muchachito, que te voy a dar que te dé una vuelta Uy, mira ahí si ves por algún caballo por ahí Baje Baje Que te lo pase, porque si no está Ya, ahí sin Si encontráramos un par de caballos más sería la hostia Bueno, falta Qibor a Qibor y no lo hemos dejado, ¿no? Qibor y no lo ha probado al final, ¿caballo Qibor? No, ¿qué no? No, pues luego se lo dejamos Ahora cuando vengas aquí a la base, acuérdate que te deje el golander y te das otra vuelta Y luego os lo dejáis a Málaga y que se da otra vuelta Y si encontráis un caballo, pues el que lo encuentre Que me diga, Fran, aquí está Venís aquí y me lleváis para allá Así que nada, vamos a despidir el directo como no con nuestro amigo Maraguita Así que muchas gracias Maraguita por haber sido un fiel escudero Nada, no hay de que Ha sido una buena noche Hemos pasado bastante bien La verdad que ha sido una noche tremenda También como nos despidimos directo con nuestro amigo Qibor Que también ha venido a ayudarnos a ser de fiel escudero Así que muchas gracias Qibor por habernos ofrecido esta grandiosa noche De nada, aquí estamos para traer más aventuras Y también como no con nuestro amigo Ander El creador de plantas Así que muchas gracias Ander por habernos acompañado en otra noche más épica Por aquí en la historia de Elysium Feudal Gracias a ti, Fran Así que lo dicho, chavales Nos vemos mañana Y seguramente con más novedades Más caballitos y más cositas buenas Y buenas, fresquitas y fresquitas Así que nada, chavales Bueno, fresquitas seguro, está nevando Así que nada, chavales Hasta mañana, descansar Y que viene el fin de... Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chao